En mi defensa diré que eres inevitable Y solo con verte sonreír y aceptar lo inaceptable En mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuenta Que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba de volver a verme Que trataba de verte volver Que es diferente Si tú me pides de una noche yo apago el sol Que el corazón le importa a un lado la razón Ya que me duelan tus cristales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Cuando quieras quiero Abusadora Abusadora Fuerza En mi defensa diré cuando el orgullo me pida cuenta Que prefiero mil veces perder que dejar de morder tu lengua Pero no se trataba de volver a verte Se trataba de verte volver, que es diferente Si tú me pides una noche yo apago el sol Que el corazón me importa un grado la razón Y es que me duelen tus cristales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Cuando quieras quiero Si tú me pides una noche yo apago el sol Que el corazón me importa un grado la razón Y es que me duelen tus cristales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Cuando quieras quiero Cuando quieras quiero Cuando quieras quiero Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!